Bueno, esta canción va dedicada para todas esas mujeres que supieron ver la luz, pero se perdieron. Échale compadre por favor. Tu traición me ha inspirado solo venganza, ya no sé acaso en promesas de mujer. Hoy solo quiero saciarme de tus encantos y yo brindarte caricias de amor fingido. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues, no me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Aquí tu mensaje. ¡Salud! Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchito. Tus bellos ojos, agobiados por el llanto, te quiso tanto, en verdad yo no lo niego. Pero tú fuiste tan despiadada conmigo, que te marchaste sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. Que te marchaste sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchito. De verte en brazos, tus bellos ojos, agobiados por el llanto. Te quise tanto, en verdad yo no lo niego. Pero tú fuiste tan despiadada conmigo, que te marchaste sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. Que te marchaste sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!